Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de My Hero Academia The Strongest Hero Pero te vengo a decir que ya a mí se me había pasado esta tienda, pero hasta ayer que me dijo el Smapa que está la casa del Niahumadísimo Y puedes comprar comida aquí diario en vez de... o sea, también lo puedes hacer esto en solo supply y irte a las misiones de Deku, que es las 20 intentos para encontrar comida, ¿no? Voy a decir que el video de mañana, esta semana, vamos a concentrar en My Hero Academia Hay muchas cosas que hablar, ¿vale? Ya la siguiente retomamos Heroes, retomamos League of Legends Todo lo que digamos en el canal Pero ahorita sí me quiero concentrar en esto porque hay muchas cosas que se le están pasando Lo único que te puedo decir adelantado es que en el siguiente video vamos a hablar sobre esto ¿Vale? Sobre Aizawa Las misiones de Aizawa a mí me faltan 3 Obviamente, pues entre más chavos, pues mejor, ¿no? Conviene más, este... Retar gente que no tenga tanto Battle Point, ¿no? Y no te tardes mucho como yo ahorita en retarlos porque si no, te los ganan ¿Vale? Así que bueno, empecemos Mira, ahí están las batallitas, vamos a hacer las 5 hoy Tomadísimos ahí, pum, pum, borrado, borradísimo Excelente, pues borradísimos, pero... Uy, podemos al número 3 retar, se viene Dale, mira, Midoriya, híjole, le hicieron el escudo, este Chin, chin, chin Pero mira, mira, Uraratawash, ahí nos ayuda Con los embates en el cielo, que digo yo Eso, 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 eso Vientos, 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 mira, 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 mira ¡Pum, borrado! Uy, mira, ahorita este preu se está rifando Cuidado, cuidado, cuidado Bakugot, ahí, súper estuneado Cuidado, cuidado Ok, se ve, se ve complicadito, ¿eh? Se ve complicadito, se ve complicadito Pero, pero no es posible Bakugot, necesitamos, lo necesitamos para el daño Él le hace muchísimo daño, ve Pero Uraratawash ahorita es la que lleva más daño, pero mamadísima Mamadísima, mamadísima Bakugot es el que luego hace más, ¿eh? Hace más, pero estuvo difícil Estuvo difícil Pero lo logramos, lo logramos Ya no se pasó ¡Ah! ¡Pum, la oportunidad, la oportunidad! ¡Pum! A veces te salen gente muy baja de battle points Que es lo que debes de aprovechar En ese momento aprovecha, ¿vale? Pero a veces son trampas Porque, ¡ah! Eso ten mucho cuidado A veces son trampas Que haya gente con muy bajos battle points Porque solamente ponen a tres Pero bien atascados en battle points Aunque sean seis los tuyos No los puedes bajar También, pues, si raptor Ya me ha tocado a gente que hace esa trampa, bro Bien fuerte El bait máximo, de hecho Pero es muy arriesgado, ¿no? Porque lleva la mitad del equipo Pero es el bait máximo Mira, ahorita no nos dejan avanzar, bro Venga, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Es que Ochaco la tienen Pero bien entretenida ahorita Ese, ese Camilance se está manchando Y velo Tienen muy descuidado Ya, pégale, pégale, pégale Es que dejaron solo al Camilance ¿Vale? Dejar a Camilance hasta atrás A Caminari Es muy bueno Mira, sí, sí Me va a borrar Pero para que veas el ejemplo, ¿vale? Me va a borrar, bro Mira, ahora ahora está Pero, pero, pero Háganme ganka uno Primero y después van con los demás Mira, se olvida del Mineta Ahí está, el Mineta este Vale, vale, vale Eso, 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 eso Home Run Cometa Eso, eso, eso Eso Alida, alida Bien, bien, bien Pum, borrado Sale, sale No le dejes que te dé el regreso El regreso no Sin regreso, sin regreso Ya, ya, borrados todos Plus Ultra Eso, el último, el último Sin regreso, sin regreso Ahí está, ahí está Agárrenselo, agárrenselo Sí Bien, bien, bien Si estaban puercos Pero no, ahora sí Ahora sí Como es un modo automático Obviamente, pues, tú no puedes hacer nada Pero por, por darles órdenes así de Pero, pégale a este Más que, obviamente, orientarlos A un lado de la pantalla Por eso tienes una formación ¿Vale? Y ahorita te enseño cuál es mi formación Que me da la mayoría de las Wims Obviamente, ahorita estamos en excepcional ¿Vale? Yo también poseo extraordinaria humildad Camilance sí Pero, ojiro Como que sentí que no Siento que Camilance es mejor Pero, todavía Ahora, vámonos Con la formación Esta es mi formación de ataque Yo quiero que Que, que Mi Doria Este hasta adelante Para que luego, luego Se agarre Al, al, al Opresor Que está hasta adelante Pero bueno, en fin Te lo dejo aquí Espero te haya gustado el video Dale like Suscríbete para más videos De My Hero Academia The Strongest Hero Y hasta la próxima Plus Ultra ¡Suscríbete para más videos!